Un vendaval, una potencia infernal, una furia incesante, acciones, espectacularidad, destrucción, consagración, el orgullo de Margarita está a punto de triunfar ante el invicto Floyd Mayweather. Solo es cuestión de trámite, es cuestión de tiempo. El público en el NGN enloquece, las tarjetas están a punto de leerse. No es posible quién es el ganador. Bienvenidos a aficionados del deporte más bello del mundo. Durante los próximos minutos serán testigos del séptimo episodio de nuestra serie, Cinco Noches. El protagonista de este capítulo es el boxeador todo corazón, toda garra, todo empuje, el doble campeón mundial, el espectacular argentino, Marcos El Chino Maidana. Preparen sus lugares y ajusten sus asientos aficionados al deporte. Suscríbete, danos like y pulsa el botón de campana. Bienvenidos a una espectacular presentación de EBD Boxeo. EBD Boxeo. EBD Boxeo. EBD Boxeo. Si tuviste un accidente, no le des muchas vueltas. Los defensores hacemos que el proceso legal no te resulte complejo. Si no ganas, no pagas. Llama para una consulta gratis y confidencial. 1-888-860-6021. 1-888-860-6021. Los defensores te respaldan. Marcos Maidana. Un boxeador todoterreno. Todo punto honor. Todo convicción. Surgió en una época dorada para el boxeo argentino. Boxeadores de la talla de Omar Nevares. Sergio Maravilla Martínez. Lucas Matisse. Juan Carlos Rebeco. Jesús Andrés Cuellar. Reinaban de manera categórica en conjunto a principios de la década pasada. El año 2013 sería uno de los mejores en la historia del boxeo argentino. Donde el país sudamericano estaba en todo lo alto y se convertía en la tercera potencia mundial. Solo debajo de Estados Unidos y México. Dueño de un boxeo poco ortodoxo y una seriedad característica. Maidana parece hecho a la medida para el boxeo profesional. Pero no se equivoquen. El chino fue un destacado boxeador amateur que a nada estuvo de asistir a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Marcos Maidana no solo hizo vibrar al público argentino, sino al aficionado alrededor del mundo. La carrera de Maidana nos dejó esperando un poco más como una buena película carente de secuela. Que nos prometía que vendría lo mejor. Sin más, te dejamos con las 5 mejores noches del argentino. Marcos, el chino Maidana. ¿Qué mejor manera de describir a un boxeador? Que bien una de sus mejores peleas. Marcos se presentaba con un espectacular récord de 25, 1, 24 knockouts. Y enfrentaba a uno de los 3 mejores prospectos de la época. Víctor Ortiz. La carrera de Ortiz jamás había sido puesta a prueba. Hoy sería un día que el boxeador de descendencia mexicana jamás olvidará. Suena la campana. Maidana y Ortiz no tienen round de estudio. Se enfrascan de manera inmediata en un cruce de golpes. Esta pelea nos define al campeón interino super ligero de la AMB. Exactamente a la mitad del primer round, Ortiz rincola a Maidana y le da un cruzado de derecha que lo manda a la lona. Empieza el conteo. Un desconsentado Maidana se acomoda y acomoda a los calzoncillos mientras el conteo llega a 8. Las acciones se reanudan. El favorito Ortiz va a querer terminar su faena. Solo es cuestión de tiempo. Se le planta a frente cuando Maidana lanza un derechazo poderoso, contundente, que llega directo a la unidad de Ortiz, quien cae de manera espectacular. El combate se reanuda. Ortiz lo único que tiene en mente es sobrevivir. El round primero termina como el mejor del 2009. Round 2 Ortiz parece recuperado. Pasa los segundos y su boxeo se mira más asentado. Su quijada que lo traicionó el round pasado parece sólida como una roca. Faltan tan solo 30 segundos. Maidana conecta de nuevo con una izquierda a Ortiz, quien a duras penas sobrevive. El argentino ve lastimado al estadounidense y va por él. Ortiz saca una mano derecha milagrosa, que manda a Maidana al piso. Un impacto tan poderoso que lo hace girar en un piso. El argentino se levanta. Parece desconcertado, pero el caudicar no es la opción. Ortiz quiere finalizar. Sabe que no puedes dar por vencido a un guerrero argentino, mucho menos si Maidana es el que está enfrente. Una seguidilla de golpes, faltando un par de segundos, envía de nuevo a Marcos al piso. Cuatro caídas. Todas por las poderosas manos derechas de estos dos valientes. La campana salva a Maidana. Los rounds 3 y 4 de dominio de Ortiz. El quinto de Maidana. Mientras pasa los rounds, el chino poco a poco se recupera. La pelea termina en el sexto round. El chino manda a la lona a Ortiz, quien se levanta con pocas ganas de seguir. Y es levantado a la esquina visiblemente lastimado. El doctor para la pelea, en una inevitable derrota. Gran victoria para Maidana, quien estaba abajo en las tarjetas. Una pelea de crecimiento para Maidana. Cayo, un boxeador de una gran técnica y desplazamiento, representaba el último obstáculo para pelear por el título absoluto ante Amir Khan. Apoyando en el equipo de Víctor Manuel Cayo, se encontraba Sergio Maravilla Martínez, quien estaba en la esquina dando consejos al dominicano. Maidana envía la lona al boxeador dominicano en el segundo round, con un gancho de izquierda, justo cuando suena la campaña. Cayo se levanta y cae por primera vez en su carrera. Los rounds posteriores fueron de dominio de Maidana, pero con un cayo, esquivando y contragolpeando. Poco a poco el boxeador argentino destruye el alma del boxeador dominicano. Marcos Maidana noquea en el sexto round, con un tremendo golpe al cuerpo, y reinicia el mundo del boxeo que está para cualquier campeón. Al terminar la pelea, la indiferencia de su compatriota Martínez se hace presente, quien no felicita y simplemente le pasa de largo. El boxeador dominicano representó una dura prueba para el boxeador argentino, pero no fue suficiente. Timothy Brown, Lamont Peterson y Amir Khan son los campeones de otros organismos. Maidana puede derrotar a cualquiera. Una pelea que en el papel lucía desigual. Maidana, de 27 años, enfrentaba a un veterano Morales a punto de cumplir 35. Marcos venía de perder una cerrada decisión ante el boxeador inglés Amir Khan en una pelea ganadora del combate del año 2010. Las expectativas no eran para ver si la pelea era competitiva. Las expectativas se concentraban en ver cuánto podría resistir Morales y en qué round caería. Las apuestas daban como favorito a Maidana hasta por 7 a 1. El destino nos tenía preparado una grata sorpresa. Morales, un triple campeón del mundo en diferente división, intentaba conseguir su cuarto título. Maidana sale desde el inicio presionando, acosando, pegando desde todos los árboles. En el primer round, le mete una perda izquierda que deja completamente cerrado el ojo derecho de Morales. La lógica decía que los siguientes rounds serían una réplica de lo acontecido en el primero, pero todos nos equivocamos. Una pelea llena de acción desde el campanazo inicial, donde la leyenda Eric Morales se conjugó con un Marcos Maidana y dan una pelea llena de emoción, adrenalina y coraje de ambos boxeadores. Una pelea legítima del chino ante un oponente completamente legítimo. El resultado, una espectacular victoria de Marcos Maidana por decisión mayoritaria, en una pelea sumamente cerrada que nos dejó un grato sabor de boca. Marcos Maidana disputaba el título welter de la AMB en el poder de Broner, en una pelea en la que pocos daban un peso por el argentino. Broner, un triple campeón en diferente división, llegaba como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo y considerado la próxima superestrella del boxeo estadounidense. El boxeo argentino había tenido el año anterior una de sus noches más memorables y mediáticas. Sergio Maravilla Martínez le daba una clase de boxeo a Julio César Chávez Jr. el 15 de septiembre de 2012. Hoy el gran Marcos Maidana estaba con la oportunidad de lograr una victoria mucho más grande, tan solo un año después. Broner se encargó durante toda la promoción de la pelea de humillar y menospreciar a Maidana. El chino con la seriedad y tranquilidad que lo caracteriza, en pocas ocasiones cayó en el juego de su oponente, que se ganó no solo la antipatía del pueblo argentino, sino de toda Latinoamérica. Hoy Latinoamérica quería ver perder a Broner. La risa burlesca de Broner y la cara de Nadie me merece desapareció muy temprano en la pelea. Tan solo unos segundos pasaron en el primer round cuando Maidana conecta un derechazo limpio, implacable, que deja tambaleando a Broner. El primer round una paliza propinada por Maidana que nos deja un momento grotesco de Broner, sucio y desleal. Faltando unos segundos, una acción de frustración pura. El segundo round fue de culminación del primero. Maidana manda a la lona por primera vez a Broner con una mano de izquierda que lo deja sumamente lastimado. Broner se levanta con los pies de goma y sobrevive a duras penas. Maidana siguió los siguientes seis rounds lastimando a Broner. En el octavo, manda por segundo ocasión a su oponente y lo intenta rematar. Broner de manera inteligente lo amarra y el chino desesperado guardó todos los improperios e insultos recibidos durante la promoción de la pelea, le da un cabezazo. Broner cae fulminado, como si le hubiera atropellado un autobús. El refri descuenta un punto a Maidana y le da tiempo para recuperarse de la caída. La pelea termina con una victoria de Maidana por decisión unánime. Una paliza que no solo festeja al pueblo argentino, sino toda Latinoamérica. Grande el chino. Tan solo cinco meses después de haber dado una de las mejores victorias de las últimas décadas ante a Adrian Broner, Maidana se saca la lotería y enfrenta a Floyd Mayweather, el boxeador número uno libra por libra. Floyd intentaba vengar la derrota y paliza recibida por su discípulo a manos del valiente argentino. Mayweather, invicto con 45 victorias, había tenido dos noches complicadas en toda su carrera ante José Luis Castillo y Miguel Joto. Hoy Mayweather tendría la noche más difícil hasta el momento. El MGM parecía el estadio Stanislao López. El ambiente digno de un clásico. Las Vegas eran totalmente argentinas por un día y el 3 de mayo de 2014 podría quedar grabado con letras de oro en la historia del boxeo y deporte argentino. Maidana inicia el primer round con un preludio de lo que sería el resto del combate. El empujo y coraje de Marcos Maidana es lo que históricamente se les ha pedido a los boxeadores. Morir en la raya. Maidana conecta fuertemente a Mayweather desde los primeros rounds. La pelea en la que estaba Mayweather el 12 a 1 es mucho más pareja de lo que se cree. No solamente las casas de las apuestas tenían una diferencia abismal, sino la bolsa por la que estaban peleando. Mayweather se enrosaba 32 millones garantizados sin contar el porcentaje del pay-per-view. Maidana la ridícula cantidad de 2 millones. La diferencia de ingresos y en las apuestas no son un parámetro. Maidana da la pelea de su vida y le da una tremenda pelea a Mayweather. Mientras los coros lo alientan, el chino, el chino retumba en toda la arena. El resultado, una decisión mayoritaria para Mayweather que no deja contento absolutamente a nadie. De manera automática y natural, se programa una revancha inmediata. Maidana, en una revancha el 13 de septiembre del 2014, pierde de nuevo entre Mayweather en una decisión competitiva pero clara a favor de la estadounidense. Esta sería la última pelea del chino que se embolsaba 3 millones de dólares y se retiraba. No sin antes haber estado a punto de quitarle el invicto al rey libra por libra. En la noche más importante de su vida, para Maidana, solo un golpe basta. Una roca, frialdad, voluntad, valentía. Marcos Maidana, la pesadilla de Mayweather. Gracias a sus espectaculares peleas, increíbles knockouts y emocionantes desenlaces, Marcos, el chino Maidana, es el protagonista del séptimo episodio de nuestra serie Cinco Noches. Cinco Noches. Cinco Noches. Cinco Noches.